Buenas tardes, efectivamente estamos a dos días de las elecciones legislativas y municipales. Ante esto hemos conversado con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes aseguran que ya todo está listo para que este 28 de febrero los salvadoreños puedan acudir a las urnas sin ningún inconveniente. Incluso los magistrados han informado que los paquetes electorales y el equipo tecnológico ya ha sido entregado en las juntas electorales departamentales. Escuchemos parte de las declaraciones. Ya los paquetes se encuentran en poder de estas autoridades y por consiguiente para ser distribuidos ya el día domingo 28 de febrero a las diferentes juntas electorales municipales y estas los distribuyen en cada uno de los centros de votación para ser distribuidos en las juntas receptoras de voto. Nosotros estamos ejecutando satisfactoriamente el calendario electoral. Lo único que tiene diferente es que con una laptop se va a hacer el registro digitalizado de los votos, pero los votos van a ser cantados ante todos los observadores internacionales, ante la Fiscalía General de la República, representantes de la PDDH, miembros de la Junta de Vigilancia Electoral y todos los miembros de los vigilantes de los partidos políticos y se va a ir cantando cada voto. Por otra parte, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también han reaccionado a la publicación realizada por el secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Handal, donde señala que una institución española demostró al TSE que la aplicación que tendría que validar las actas el domingo no sirve y que vulneraron la aplicación a pocos días que se realicen las elecciones. Justamente sobre esto tenemos las reacciones. Escuchemos más detalles. Rechazamos esas aseveraciones y yo creo que no es de esta forma como se puede hacer parte. Yo creo que no se puede desinformar a la población porque esto es un desincentivo para que la gente pueda salir a emitir el voto masivamente. Pareciera que el vocero del Tribunal Supremo Electoral, ya desde hace unos días atrás, viene él hablando en nombre del Tribunal Supremo Electoral, dicho sea de paso es el veedor que se ha nombrado por un partido político. Porque dentro de la Comisión de Informática había gente que estaba tratando de sabotear el proceso electoral. Esperamos en Dios que todo va a salir bien. Yo le pediría al señor Handel que en vez de estar creando problemas y sembrando la duda en la población, colabore para que todos llevemos a cabo esta fiesta cívica el día 28 de febrero. Y precisamente ante esta situación los magistrados han informado que en las próximas horas se van a reunir con autoridades del Centro Criptológico Nacional de España, quien es parte de los garantes de transparencia durante este proceso electoral. Es parte del reporte que tengo para ustedes. Regreso la señal. Feliz tarde. Igual para ti, Ileana. Feliz tarde y muchas gracias por compartirnos la información.